Profe, iniciamos la grabación. A continuación, dame la siguiente, por favor, Joa. Empecemos hablando de la Fundación Quality of Life. Es una organización sin ánimo de lucro fundada en Japón en el año 2007. Sigamos, por favor, Joa, liderado por la señora Hiroko Suzuki, a que vemos en esa foto. Su objetivo es promover la educación médica, facilitando el entrenamiento en Japón de cirujanos de otros países. También envían especialistas japoneses al exterior para intercambio académico. Sigamos, Joa. Han enviado, ellos trabajan de la mano de las embajadas en Japón, que envían listados de especialistas candidatos al programa. Escogen un país, preferiblemente país de bajos o medianos recursos, como es Colombia. Se contactan con la embajada y la embajada envía listados de especialistas candidatos y ya luego ellos estudian las hojas de vida para ver a quién envían. Sigamos, por favor, Joa. Hasta la fecha han enviado japoneses, han venido a Colombia, Perú, Argentina, Croacia y El Salvador. Sigamos, por favor, Joa. ¿Me puedes dar la siguiente, Joana? Yo creo que se nos saltó. Volvamos a la anterior, por favor, Joa. Eso. La Fundación trabaja mancomunadamente con estas dos instituciones médicas en Tokio. El Hospital de la Universidad de Tokio. La Universidad de Tokio es la universidad más grande de Japón y su hospital universitario es el hospital universitario también más grande de Japón. Y el hospital del Instituto de Cáncer de la Fundación Japonesa para Investigación en Cáncer, que es también la institución de cáncer más grande de Japón. Y ellos hasta la fecha han recibido especialistas de Lituania, Polonia, Armenia, la ex república soviética, Perú, Uruguay, Angola, Botsuana, Argentina, Croacia y ahora Colombia, que fue la invitación que me hicieron a mí. Pasemos, por favor, Joa. Me presento. Yo soy ginecólogo-oncólogo de la Universidad de Antioquia Natural de Medellín. Soy especialista de planta de la sección de mastología de la Clínica Vida, también acá en Medellín, con experiencia en cáncer de mama, neoplasias ginecológicas y he sido autórico, autor de varios artículos en revistas y capítulos de libros. Este es un cronograma y un resumen. Está dejando entrar turistas hace un mes. Japón durante toda la pandemia prohibió la entrada de turistas. Solo entraban personas por razones académicas, humanitarias o muy acordes con los japoneses para asuntos de negocios. Bueno, en fin, del 9 al 13 de mayo fue la rotación en el Hospital del Instituto de Cáncer en Ariake, del 16 al 25 en el Hospital de la Universidad de Tokio. El 25 de mayo hubo una despedida. Le voy a presentar fotos en la Embajada de Colombia y el regreso a Colombia fue el 27 de mayo. Siguiente. Empecemos entonces con las actividades que se realizaron en el Hospital del Instituto de Cáncer en Ariake, de Ariake, que es un sector de Japón. Esto fue entre el 9 y el 13 de mayo y fue supervisado por el doctor Shinji Ono, que es el jefe del Departamento de Cáncer de Mama de esa institución. Siguiente. El primer día, el 9 de mayo, hubo un tour del hospital con la señora Shikano, que es la jefe de servicios internacionales, y me entrevisté con el director general del hospital, el doctor Takeshi Shano, y con Shinji Ono, que fue quien, digamos, fue mi tutor durante esta rotación. En esa entrevista, que fue muy interesante, hicimos una actualización de la incidencia y la mortalidad del cáncer en Japón y en Colombia, y se hizo, yo les hice mucho énfasis en los recursos para diagnóstico y tratamiento, sobre todo en nuestro país. Les hice ver que no estamos tampoco en la situación del peor subdesarrollo. Recordemos que hayan llegado especialistas de Botsuana, en fin, y de Zambia van a ir ahora, que son países bastante pobres, pero también les hablé mucho de nuestras falencias. Ese mismo día, entré a cirugía de cáncer de mama. La primera paciente fue una paciente de mastectomía con sentinela, en la cual fui observador y fui ayudante en la segunda. También una mastectomía con sentinela, y esta incluyó una reconstrucción con expansor retropectoral. A casi todas las pacientes en Japón se les ofrece reconstrucción inmediata, a diferencia de lo nuestro. Claro, allá tienen muchos recursos. Sigamos la siguiente, por favor, Joan. Ahora vámonos para las actividades en el hospital del Instituto de Cáncer, el 10 de mayo. Fui ayudante en cuadrantectomía con ganglio sentinela con biopsia por congelación. Los japoneses hacen biopsia por congelación en todas las cuadrantectomías, algo que no se hace en casi ningún país del mundo, luego de lo que nos mostró el protocolo Z011. Pero, en fin, ellos lo siguen haciendo. Eso daría tema para una charla. En realidad es mucho lo que habría que discutir. También fui observador en una mastectomía con ganglio sentinela y reconstrucción inmediata. Esta es una reconstrucción que poco hacemos aquí, colgajo de perforante de epigástrica inferior profunda. Era un colgajo libre. O sea, esto es microcirugía. Allá utilizan muchísimo la microcirugía en reconstrucción y lo hacen de una manera bastante sofisticada. Pásame a la siguiente, por favor, Joan. En la tarde hubo una ronda hospitalaria, sobre la cual volvore más adelante. La mayoría eran pacientes en posoperatorios de cáncer de mama. Vean lo que estoy anotando allí. Hospitalizaciones algo prolongadas. Vamos a volver a ese punto adelante, Joan. Sigamos. Esto es bien interesante. Les dije que yo era observador en muchas cirugías. Vean esto que estamos viendo ahí. Resulta que prácticamente todas las salas de cirugía hay una cámara de video de alta definición que está enfocada al campo operatorio. Desde arriba se maneja por control remoto. Pues entonces todos los observadores podemos estar viendo lo que se está haciendo en el campo operatorio. A diferencia de lo que hacemos acá, que somos prácticamente agachándonos por encima del cirujano, contaminando y estorbando mucho. Sigamos, por favor, Joan. Las actividades del 11 de mayo. Hubo presentación y discusión de las pacientes que iban a ser programadas para cirugía. Fui observador en una cuadrantectomía con ganglios en tinela por doble técnica. Allá siempre se hace el ganglios en tinela por doble técnica, me explico. Por coloración que utilizan el azul de isosulfana, que utilizamos el azul de metileno. Y por radiofármaco, inyectando tecnesio. Y nuevamente la biopsia por congelación. También fui observador en una reconstrucción mamaria. Ya está así diferida por DIEF, por el que les dije. El colgajo libre de perforante de la epigástrica inferior. A estos colgajos siempre se les hace una angiografía con verde de indocianina para comprobar si el colgajo quedó con buen flujo. Algo que tampoco hacemos acá. Sigamos, por favor. Para el 12 de mayo yo di una conferencia llamada Mortalidad por cáncer de mama en los países del tercer mundo. ¿Cuál es la salida? Ahora les mostraré la primera diapositiva. Fui observador en una cirugía que me pareció ya casi pues como el top del top. Es una cirugía bien innovadora y muy sofisticada para pacientes con elefantiasis. Esta era una paciente con elefantiasis de miembro inferior luego de radioterapia y de cirugía radical para cáncer de cervix. ¿Qué hace este doctor? El doctor Hideiko Yoshimatsu. Él hace transferencia en bloque de ganglios y vasos linfáticos a la zona que se está drenando. Eso es algo que se hace en muy pocas partes del mundo. Tanto que a este doctor, entre comillas, se lo robaron los norteamericanos. Iba para Houston a finales de este año. Va a seguir trabajando en Houston porque esto es algo de verdad que ha revolucionado el manejo de los pacientes con linfedema. Aquí tenemos muchas pacientes con ese problema. Linfedema luego de tratamiento oncológico. Bueno, y en la tarde visitamos las instalaciones, las nuevas instalaciones de radioterapia. Y me mostraron el acelerador lineal de última tecnología. Y allá ya están haciendo radioterapia por intensidad modulada prácticamente a todos los pacientes. Es un tipo de radioterapia nuevo que poco hacemos acá, donde el daño a los tejidos adyacentes es mínimo porque se hace una planeación computarizada en donde solamente el rayo va a tener efecto en los tejidos que queremos que tenga acción. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la diapositiva con que empecé yo allá mi charla. Mortalidad por cáncer en los países del tercer mundo. ¿Cuál puede ser la salida? Se hizo énfasis en que el problema del cáncer de mama en nuestros países no es de déficit de mamografía, que es lo que nos están metiendo, que es que hay que hacer más mamografías, ¿no? El problema es de servicios de salud que se demoran mucho en atender a los pacientes. Eso fue algo que allá les gustó muchísimo. Todavía me están escribiendo a hacerme más preguntas. Los dejo de verdad bien, bien, bien motivados. Sigamos, por favor, Joan. Las actividades en el hospital del Instituto del 13 de mayo. Fui observador en una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica y paraórtica. Para los ginecólogos, oncólogos. Vean esto, era una adenocarcinoma de servicio en estado 2B. Recordamos que nosotros y en la mayoría de países, para este estado solo se hace radio y quimioterapia. Pues ellos para la adenocarcinoma prefieren hacer cirugía radical porque las respuestas que ven en la adenocarcinoma, la radioterapia, no son muy buenas y ellos tienen una estadística interesante. Esto es algo que aquí no hacemos. También fue pues algo que me llamó la atención poderosamente. Luego participé en el procesamiento del espécimen de patología. Eso no lo hacemos aquí los cirujanos. Voy a volver al tema. Sigamos, por favor, Joan. Hablaré más tarde entonces de ese procesamiento del espécimen de patología. Esto es una foto. Ya ese día se terminó la rotación allá en Ariaque, en el Instituto de Cáncer. Estos son los cirujanos del Instituto de Cáncer. Una foto pues allí en los pasillos de cirugía. Y nos vamos para la segunda parte que fue el Hospital de la Universidad de Tokio. Siguiente, Joana. Este es el programa del Hospital de la Universidad de Tokio. Me llamaba la atención. Tiene un cierto parecido con nuestras construcciones. Allí el supervisor fue el doctor Yutaka Osuga. Él es un ginecólogo oncólogo. Sigamos, por favor, Joan. Vamos con las actividades del primer día allí, el 16 de mayo. Lo mismo que en la otra, me reuní con la señora Misato Fujita del Centro Médico Internacional, donde se me explicaron las normas del mantenimiento de confidencialidad, que son bastante estrictas. Por ejemplo, no se pueden tomar fotos, no se puede hacer copia de historias. Bueno, en fin, se hace mucho énfasis en eso. También me reuní con los doctores Yutaka Osuga y Sone Kenbun, en donde se hizo más o menos un delineamiento de lo que iba a ser la rotación. Y asistí como observador en una histerectomía abierta con salpingoforectomía por hiperplasia endometrial, con biosea por congelación, algo que hacemos acá. Allá hay algunas diferencias. Ahora me las mencionaré. Le sigamos, por favor, a la próxima. El 17 de mayo también fui observador en el Hospital de la Universidad de Tokio. Con esas normas tan estrictas que tienen, no pude entrar como ayudante. En realidad, a diferencia, pues, de solo en una me permitieron entrar como ayudante. Ya van a ver en cuál. Bueno, allí asistieron a la parotomía en paciente con cáncer de ovario avanzado, a quien se le hizo resección de intestino, anastomosis, la cirugía completa. De resaltar que no se le hizo limpa de anectomía en cáncer avanzado. Ellos no hacen limpa de anectomía, al igual que muchos de nosotros acá. Y también asistió a una vulvectomía simple con rotación de colgajos de pudenda interna para reconstrucción de vulva. Ese colgajo aquí no lo utilizamos mucho. Y nuevamente, se hace la comprobación con una angiografía con verde de endocianina para verificar que el colgajo esté funcionando adecuadamente. Sigamos, por favor, Joan. El 18 de mayo hubo consulta de oncología ginecológica. Allí pude conocer los protocolos de diagnóstico y de tratamiento que ellos tienen. Y por la tarde, una actividad que me pareció bastante interesante. Hacen un ensayo del staff que va a ver el día siguiente. En el staff, los residentes y los fellows presentan los casos. Pues le dan tanta importancia que el día anterior se hace un ensayo, porque a ese staff asiste la plana mayor. Y eso es una oportunidad increíble para enseñarles a los residentes y a los fellows cómo hacer una muy buena presentación. Sigamos, por favor. Ya el 19 de mayo fui observador y ayudante en una histerectomía robótica con salpingoforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica, una pavente con cáncer de endometrio. La hizo el doctor Yuishiro Miyamoto. Fue increíble. Me dejó sentar en la consola. Yo digo que ayudante, pero lo de ayudante es un chiste. Me dejó cortar los hilitos varias veces desde la consola. Recordemos que en cirugía robótica, con este robot, el Da Vinci, uno desde una consola está haciendo remotamente todo lo que hace el aparato allá. Entonces, bueno, me permitieron cortar hilo varias veces en el transcurso de esa cirugía. Fue bien, bien interesante. Y ya este día, entonces, fue el staff, la presentación semanal que hacen en cirugía de los casos que se van a operar las siguientes semanas. Fue una actividad que me pareció de verdad, de veras fascinante por la importancia que se le da. Y de allí sale uno de los componentes grandes de calificación de los residentes y los fellows. Sigamos. Ya para el 20 de mayo, nuevamente fui observador en la parotomía en paciente con un tumor de ovario con metástasis óseas. Ovario rara vez da metástasis a hueso. Esta paciente, a los días siguientes, llegó la patología. Era un carcinosarcoma. Con razón hizo metástasis a hueso. Visitamos el laboratorio de patología nuevamente. Para ellos es muy importante que el cirujano participe en la preparación de la muestra que va para patología. Algo que aquí nosotros nunca intervenimos en eso. Total, que eso es fundamental. Más adelante volveré a este aspecto. Seguimos, por favor. Ya para el 21 de mayo... Perdón, para el 23. Fue fin de semana. 23 de mayo, que fue lunes. Las actividades fueron asistencia a cirugía con estas doctoras encantadoras. La doctora Morita Aguchi. Vamos a ver más adelante unas fotos con ellas. Histerectomía con saltingoforectomía abierta. Linfadenectomía y paraórtica en paciente con carcinoma de células claras. Los japoneses operan en una calma. Es que yo no sé aquí por qué medimos al buen cirujano por el tiempo que se demora. Allá el tiempo no interesa. Allá lo que de verdad aprecian en un cirujano y los que tienen más prestigio son los cirujanos que operan lo que ellos llaman limpio, con poco sangrado, con pocas complicaciones. Nadie, nadie mira el tiempo que se demora una cirugía. Es una diferencia grandísima. Eso es mentalidad japonesa en realidad. Bueno, y la nuestra es mentalidad colombiana, que aquí todo es como rápido. En fin, nuevamente volví a la consulta externa con la doctora Aguchi. Sigamos para las actividades del otro día, el 24 de mayo. Nuevamente observador en histerectomía abdominal total con salpingoforectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica, un endometrio en fase avanzada. La hemostasia, la calma, la minuciosidad, la tranquilidad de todos. Es algo tan diferente a cómo se opera acá. Bueno, y por la tarde visité el laboratorio de biología molecular guiada por el doctor Sone Kempun. Sone Kempun es un ginecólogo oncólogo quien está haciendo mucho trabajo en inteligencia artificial y ahora tiene unos artículos muy interesantes de inteligencia artificial para histeroscopia y colposcopia. En el Hospital de la Universidad de Tokio están trabajando muchísimo, muchísimo en investigación en inteligencia artificial. Ya para el 25 de mayo, ese día se terminó la rotación en el Hospital de la Universidad de Tokio. Fui observador en una histerectomía con anexectomía unilateral de una paciente con un tumor borderline de células claras de ovario. Eso es algo rarísimo. Es el segundo que yo he visto en mi vida. Y por la tarde volvimos al ensayo que se hacía los martes previo a la gran reunión de los miércoles. Allí se terminaron las actividades asistenciales en el Hospital de la Universidad de Tokio. Y esta es una foto con los diferentes cirujanos. Esto fue en el transcurso de la gran reunión que les dije. Bueno, sigamos, por favor, Joa. Vamos a hablar en este momento entonces de... A ver, esto ya es el análisis mío. ¿Qué se puede destacar de esta visita a Japón? ¿Qué puede uno aplicar en Colombia de lo que se vio allá? Dame la siguiente, Joa. Voy a empezar a mencionar lo que para mí son las cosas que definitivamente nos pueden servir a nosotros. Me fascinó esa discusión detallada que se hace en el staff de cirugía de todos los pacientes que van a ser programados. Además, porque es que la oportunidad para enseñarle a los que están especializándose a través de esta actividad es increíble. Porque les hacen el bombardeo de preguntas. Tienen que llevar la presentación del caso. Tiene que ser impecable. Me pareció algo increíble y le dan tanta importancia en el hospital de la Universidad de Tokio que tienen que hacer un ensayo el día anterior. Bueno, eso se hace en las dos reuniones. En el hospital de la Universidad de Tokio, las dos son centros académicos. Las dos asisten personal en formación. Pero en el hospital de la Universidad de Tokio llevan esta reunión a su quinta esencia. Esto es algo que asegura, además de que es una oportunidad para educar a los especialistas en formación. Pues garantiza que se le está ofreciendo al paciente el mejor procedimiento y que han participado todos en la discusión. Eso ayuda también a evitar complicaciones. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué más podría o debería aplicarse en Colombia? Fundamental que el cirujano participe activamente en la preparación de los especímenes de patología. Nosotros aquí sale la pieza y se fue para patología y nadie vuelve a saber de ella. Allá, apenas se extrae la muestra, el fellow o uno de los residentes empieza a hacer el procesamiento, la orientación. Inclusive, en las linfadenectomías, la búsqueda de ganglios la hacen los cirujanos, no los patólogos. Es que en realidad el cirujano es el que conoce mejor que nadie las partes críticas, las partes de una muestra de patología que van a ser críticas o de importancia crítica para el patólogo. También, en cirugía y el cirujano hace la orientación de los cuadrantes de mastectomía. ¿Quién mejor que el cirujano puede saber cuál es el margen superficial, el margen profundo, el margen medial? Nosotros le ponemos un hilito al margen superior y dos hilitos al margen lateral. Pues allí le colorean al margen superior. De una vez le pone el color azul, al margen inferior el rojo, al otro. En fin, porque el cirujano es el que mejor sabe esto y esto redunda, lógicamente, en unos mejores informes de patología también. Sigamos con lo que puede aplicarse en Colombia. Eso de las cámaras de video enfocadas en el campo quirúrgico, estas cámaras de alta definición para que los observadores no estén asomándose por encima de los hombros del cirujano. Eso es increíble. Además, eso tiene su control remoto en donde se hace un close up, un acercamiento. Se puede hacer un paneo. La cámara puede bajar un poco, girar, mirar hacia arriba. Uy, eso me pareció para efectos de aprendizaje fundamental. Otra cosa bien interesante, toman fotos durante casi todas las cirugías de los aspectos como más relevantes de la cirugía y a las muestras quirúrgicas siempre se les toman fotos que quedan dentro de la historia. Y esto ayuda a la revisión posterior del caso. Además, que se crea un banco de imágenes que para efectos de investigación es buenísimo. Cuando van a publicar un caso tienen fotos, fotos, fotos y más fotos. Entonces, es bien bueno. No olvidemos que para efectos legales eso también puede tener su ventaja. Vean, aquí está el fotógrafo del Instituto de Cáncer en Acción. Dame la siguiente que es la flecha que nos muestra el fotógrafo. Vean, miren al fotógrafo. A mí eso me impresionó. El hombre se sube en una escalera y vean, es casi cayendo sobre el paciente. A mí eso me impresionó, pero es que las fotos les tienen que quedar muy buenas. Y dame la siguiente para que veamos. Miren allá atrás el monitor del video, que es lo que estamos viendo los observadores. Los observadores no estamos parados detrás del cirujano, estamos parados viendo ese monitor. Dame la siguiente, por favor. Definitivamente, para aplicar en Colombia y en tantas partes, la calma, la calma. Todo lo hacen, pero es que eso es japonés. Ese es el espíritu oriental llevado a su máxima expresión. La calma de todo lo que se hace en Japón, todo es con calma, todo es tranquilamente. Estos movimientos que he hecho yo aquí, no, allá todo se hace con mucha suavidad. Uno allá no va a ver a nadie haciendo esas gesticulaciones que hacemos nosotros. Todo allá se hace con calma. Esta es la imagen de la ceremonia de té en Kioto, a la cual yo asistí una cosa increíble, pero que refleja esa calma de los japoneses para todo. Uno allá, nadie, nadie pita en las calles. Las ciudades japonesas están superpobladas de la manera más impresionante. No, imagínense, el área metropolitana de Tokio es el área metropolitana más poblada del planeta Tierra. Tiene 40 millones de habitantes. Tokio, en su área metropolitana, tiene 40 millones de habitantes. La densidad por kilómetro cuadrado de población es de 8.500 en ciertas partes de Tokio. Y ustedes, primero, no oyen ruido. Todo es de una calma. Hay gente, pero nadie grita, nadie se choca con nadie. Es una consideración por el otro, la calma, la tranquilidad. Es una cosa de verdad increíble. Eso es algo que debemos aprender en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo creo que a mí me marcó como experiencia de este viaje, como experiencia personal. Sigamos, por favor, a la siguiente. Ideas interesantes. Ese control, le hacen un control radiológico a todos los especímenes de mama, incluso a la mastectomía. ¿Para qué? Para ver dónde quedaron las microcalcificaciones, para que el patólogo se pueda orientar. También eso ayuda mucho en la determinación intraoperatoria de si los márgenes, si mis márgenes quirúrgicos fueron los adecuados o no. Y cuando el tumor no es palpable, como les dije, para el patólogo eso es fundamental. La siguiente, por favor, Joana. En las cirugías de muy alta complejidad participan dos cirujanos oncólogos. Por ejemplo, en las linfadenectomías pélvicas paraórticas siempre entran dos cirujanos oncólogos. Esto, en verdad, es una cirugía muy difícil. Y ellos le dan bastante importancia a que estas cirugías queden muy bien hechas. Insisto, nadie piensa en el tiempo que se va a demorar. Bueno, tienen también muchos recursos, muchos quirófanos. Por ejemplo, en el Instituto de Cáncer de Ariake hay 20 mastólogos. 20 mastólogos. Eso es un número increíble de especialistas. Vamos a la siguiente, por favor. La reconstrucción mamaria oportuna. Lógicamente, tienen muchos cirujanos plásticos y a casi todas las pacientes les puede hacer reconstrucción inmediata. Aquí muchas veces tenemos que desistir de la reconstrucción inmediata porque no tenemos ni turno de cirugía. En fin, esto es algo difícil de aplicar, pero que es la mejor manera de trabajar. La siguiente, por favor. Las angiografías para determinar la viabilidad de los colgajos. O sea, ya todos los colgajos que se les hace, bien sea los colgajos libres por microcirugía o los colgajos que se les rotan, se verifica la viabilidad del colgajo con esta coloración de verde de endocianina que ven ustedes aquí. Cuando hay rojo en muchas partes, quiere decir que hay buena circulación en ese colgajo. Dame la siguiente, por favor. ¿Podría Japón aprender algo de Colombia? Definitivamente sí, y yo le hice a eso bastante énfasis. Insistí mucho. Dame la siguiente, que para mí creo que es la lección que Japón podría aprender de nuestro país. La implementación del protocolo ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, quiere decir recuperación acelerada, mejorada después de cirugía. Recuerden la diapositiva, cuando participé en las rondas de hospitalización me impresionó. Las pacientes se quedan viviendo en los hospitales, pues se quedan temperando unos periodos de tiempo. Miren ustedes las estancias posoperatorias por medio de cuadrantectomía. Aquí jamás hospitalizamos una cuadrantectomía. En Japón se queda cuatro días una paciente de una cuadrantectomía. En Medellín, cero días. Mastectomía sin reconstrucción, siete días. Siete días. Aquí, cero. Mastectomía con reconstrucción, diez días. Aquí las mastectomías con reconstrucción. Hoy en día las mandamos casi todas para la casa el mismo día. Histerectomía laparoscópica, tres días en Japón. Aquí es una cirugía ambulatoria. Histerectomía abierta, seis días. Son demasiado precavidos. Demasiado, demasiado precavidos ya. Ellos también esgrimen. Bueno, miren la histerectomía con linfadenectomía, diez días. Ya acercándose a dos semanas. Aquí, al segundo día, estas pacientes se van para la casa. Ellos esgrimen una razón que me pareció que es válida, pero uno se pregunta y aplicará para todos. Allá mucha gente vive sola, mucha gente vive sola. Y el apoyo de la familia, las familias son muy pequeñas, es difícil. Eso me lo esgrimieron como razón que yo pienso que no es válida. Yo creo que a veces son demasiado, demasiado precavidos. También tienen abundancia de recursos, lógicamente. Dame la siguiente, por favor, Joan. Bueno, y ya para terminar, que se habla el telón. Los puntos destacados, la experiencia personal. De verdad, inolvidable, de verdad, inolvidable. Dame la siguiente, Joan. Voy a presentarles aquí unas cuantas fotos. Esto ya se va a parecer a la revista Hola. De toda manera, la Fundación Quality of Life y su impulsora, la señora Iroko Suzuki, es una señora descendiente de la familia o de los empresarios de la Suzuki. Gente de mucho dinero, pero tienen un compromiso increíble con ayudarle a los pacientes, con la ayuda de pacientes con cáncer y sobre todo en países pobres o de medianos recursos como Colombia. Sigamos, por favor. Por ejemplo, aquí me tocó a mí participar en la reunión con el personal de la Embajada de la República de Zambia. Esto ocurrió en Tokio. Ahí está la señora Suzuki. Están los delegados de la Embajada de Zambia. Y ahí estoy yo. Yo los estuve asesorando en el proceso de selección de él o la. Parece que es una ginecóloga quien va a ir después de mí. Una ginecóloga oncóloga. Fue muy interesante. Sigamos, por favor. Esto es para no olvidar. La cantidad de invitaciones del personal, la manera como lo atienden a uno, el cariño. Eso había comida casi todos los días. Sigamos, por favor, Joa. Aquí estoy en una comida con los directores del Instituto de Cáncer de Ariake. Sigamos, por favor. Todo esto es pues ya revista de chismografía. Comida con los cirujanos plásticos. También del Instituto de Cáncer de Ariake. Miren ustedes la comida. La comida con las mastólogas. Estas son las del Hospital de la Universidad de... Perdón, del Instituto de Cáncer de Ariake. Queridísimas. La gente es muy afectuosa. Aquí estoy con los ginecólogos del Hospital de la Universidad de Tokio. Sigamos, por favor. Y... Esta diapositiva. Miren la comida japonesa. Es deliciosa. En Japón no hay nada, nada maluco. Si uno no come pescado, no vaya a Japón. Porque si no come comida de mar y si no es capaz de comer crudo, el pescado tampoco. Todo es muy fresco. Delicioso. Sigamos, por favor. No podría dejar de agradecerle al embajador de Colombia en Japón, Santiago Pardo, su esposa y todo el equipo. Estas son fotos de la gala de despedida y la entrega de certificados de asistencia. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Para uno no olvidar, Japón es de verdad un país hermosísimo. La naturaleza, las ciudades, todo es increíble. Todo es muy, muy diferente. Pero es algo que de verdad uno nunca olvidará. La siguiente. La gente. La amabilidad de los japoneses es increíble. No hablan mucho inglés. A pesar de ser una nación de recursos bastante altos, no es mucha la gente que hable inglés. Pero uno nunca tiene problema en Japón. Con señas, como sea. Todo el mundo se desvive por atender al que necesita ayuda. Es una cosa bellísima, bellísima. Conmovedora. La siguiente, por favor. Además, muy interesados, muy interesados. En todas partes veían a un extranjero y son felices preguntándole a uno. Muy, muy inquietos. Este es un lugar muy bello en Kioto, la que fue la capital imperial japonesa. La aprovecho entonces para darles las gracias. Dame la siguiente. ¿Qué dice allí? Dice, arigato gozaimashita. Así se dan, sigamos por favor, Yoa. Así se dan las gracias en japonés. Arigato gozaimashita. Quiere decir infinitas gracias. Doy infinitas gracias a la Fundación Quality of Life, a la Universidad de Antioquia por el apoyo que me dio para lograr hacer este viaje. Ha ido infinitas gracias al pueblo japonés, a las personas con quienes interactué. Fue de verdad una experiencia personal única. Bueno, eso era todo. Creo que siempre se prolongó un poco. No, estamos bien de tiempo. Si hay preguntas, adelante. El doctor Rory Aristizaba le está levantando la mano. Adelante, doctor Aristiz. Hola, Mauro. Pues, fantástico, fantástico, me parece. Maravilloso lo que hiciste. Te iba a preguntar, la diferencia entre mastólogos y gineconcólogos, que aquí ya se ha diferenciado después de unos años, allá entonces también existe. O los gineconcólogos pueden trabajar en mama. No, allá existe también. Allá existe. Allá existe y son dos especializaciones diferentes, que en realidad aquí también ya en el día de hoy son dos especializaciones diferentes. Allá, además son larguísimos los programas de entrenamiento. Son cinco años. Ginecología allá son cinco años. Y si se va a hacer, no se llama mastología. Allá se llama patología mamaria. Son cuatro años. Si es ginecología oncológica, son otros cinco años. Allá son bien largas las especializaciones. Esperen, pongo mi teléfono en modo avión, que todavía estoy con ustedes, que entró una llamada y por momentos me sacó a mí de la pantalla. ¿Me están escuchando todavía? Sí, 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 ahí está, sí, claro. Sí, señor. No, pues es que en realidad, Mauro, pues en Europa es lo mismo. La especialidad son cinco años y esa es la tendencia en todo el mundo. Y pues aquí ya ves que vamos para los cuatro. Probablemente sea lo mínimo para presentar internacionalmente. Pero la subespecialidad, entonces, ¿existe cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cuántos años de subespecialidad o cómo funciona eso? ¿O se hace durante la tendencia, durante la especialización o cómo es? No, durante la tendencia. La tendencia, pues, de la subespecialidad realmente no existe como tal, ¿cómo es en Japón? No, allá sí existe y los titulan. Eso lo tienen allá bastante, digamos, pues bastante estructurado. Sin embargo, igual que acá, los profesores, por ejemplo, los profesores de mi edad, ninguno había hecho un programa formal en mastología. Y todavía había uno que no había hecho un programa formal, el senior, él no había hecho un programa formal en ginecología oncológica. Es más o menos el devenir de casi todos los países con el entrenamiento de los cirujanos. Recuerden ustedes que muchos de nuestros profesores de ginecología oncológica no habían hecho un programa como tal. Se habían dedicado a lo largo de la carrera a hacer ginecología oncológica y luego ya quedaron como ginecólogos oncólogos. Lo mismo ocurre allá y yo creo que es lo mismo que ocurrió en muchos países o en casi todos los países. Ya con el tiempo se van estructurando unos programas y bueno, los que venían de las otras generaciones ahí seguirán. Pero para los nuevos ya hay esos requisitos y en Japón, en verdad, sí hay que hacer el programa de entrenamiento. Aunque también muchos especialistas hacen cáncer de seno y hacen cáncer ginecológico sin ser necesariamente especializados. Me pareció que no había como, mejor dicho, de cierta forma es que quien lo quiera hacer como algo serio lo hace, pero es que allá se toman las cosas bastante en serio. Pero veíamos pacientes remitidas por médicos que no eran especialistas en cáncer, que habían iniciado el manejo de una paciente con cáncer. También, para resaltar, el mastólogo o el especialista en patología mamaria se llama ya, da quimioterapia. El ginecólogo oncólogo da quimioterapia. El oncólogo clínico se encarga de mirar las complicaciones, pero quien define el protocolo que se va a dar, eso me pareció extrañísimo, es el especialista en patología mamaria o el ginecólogo oncólogo. El doctor... Una última cosa, Mauro, qué pena. Yo he sido crítico de la alta temprana. Ustedes aquí, y esta pregunta ya es directa acá, ¿cómo hacen para evitar los riesgos de complicaciones inmediatas en casa? Particularmente, pues evitar o no controlar los riesgos. Por ejemplo, un vaso que sangra las primeras 24 horas, los accidentes graves. ¿Aquí cómo se maneja eso para evitar precisamente lo que uno critica? Pues la alta temprana. Claro. Lo que pasa es que la alta temprana se tiene que manejar dentro de un protocolo, que en Clínica Vida tenemos ese protocolo. El protocolo que les presenté ahí, ERAS, recuperación optimizada después de cirugía. Dentro de ese protocolo es fundamental que haya personal de apoyo que llame a la casa de los pacientes. No es esperar a que los pacientes llegan si se complicaron. Es que con los pacientes nos comunicamos. Y se hace con cirugías escogidas. Y también hay una red de apoyo de unas líneas telefónicas donde el paciente que tiene problemas va a llegar rápidamente. Si uno no tiene eso muy bien montado, y en Clínica Vida tienen muy bien montado eso, en Clínica Vida prácticamente, yo diría que el 98% de la cirugía de mama es ambulatoria. Pero es porque está metida dentro de ese protocolo y ese protocolo tiene unos marcadores, unos indicadores de calidad. Eso no se puede llegar, pues no puede llegar uno a hacer eso de la noche a la mañana y decirle voy a seguir dando de alta. Eso es un proceso que debe estar enmarcado dentro del protocolo que ya está claramente establecido. Ok, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Aristizal. Doctor Castro. Mauricio, felicitaciones. Son una muy buena experiencia. Me llamó la atención, a pesar de lo que ustedes acaban de discutir sobre la especialización y la subespecialización, que las personas que aparecían en las fotos eran demasiado jóvenes. Por ejemplo, los sinuanos plásticos, las mastólogas se veían demasiado jóvenes. Y la otra pregunta sería, ¿cómo te fue con los movimientos telúricos, con los sismos, los temblores allá en Japón? Vamos por partes. Lo primero, la expectativa de vida de los japoneses es de 86 años y de las mujeres japonesas es de 89 años. Es una expectativa de vida. Pues a mí no me gustaría ser japonés, yo no quiero vivir tanto, pero bueno. Pero no venía eso. El cuento es que a los japoneses no se les ven los años. El doctor Shinji Ono, el que me entregaba el diploma, es mayor que yo. Yo veía a estas muchachitas y empiezan a hablar con ellas y en medio de la conversación, por algún motivo, resultaban revelando la edad. Eran mujeres de 39, de 40, de 45 años. Primero, las ponían delgados casi todos. Yo me veía como que tuviera sobrepeso allá. Y la gente, en verdad, puede ser una característica del grupo racial. Yo no sé, el proceso de envejecimiento no se les ve. Entonces, lógicamente, muchos de los que están en esas fotos, son personal en entrenamiento, son fellows, sobre todo fellows. Hay algunos residentes, pero yo me impresioné cuando me di cuenta que muchos de estos especialistas que yo veía tan jóvenes eran gente de mi edad. Entonces, no son tan jóvenes como uno cree que son. Eso es lo primero. Movimientos telúricos. Sí, en Japón hay muchos movimientos telúricos. En estos 30 y pico de días, afortunadamente, no me tocó ninguno. Están preparados. Ellos en todo momento están pensando en eso. Inclusive, los vidrios de las edificaciones tienen por dentro una malla de alambre entre los dos vidrios para que cuando haya un movimiento telúrico no empiecen a volar fragmentos de vidrio que acaban hiriendo a muchas personas. Ellos piensan todo el tiempo en eso. Lo tienen muy presente, pero no, no me tocó ningún movimiento telúrico. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, les agradezco su asistencia y bueno, para cualquier inquietud estoy a la orden. También, pues, quisiera sembrar esas inquietudes. una invitación a la calma, una invitación a dejar el afán. Había un lugar en el centro de Medellín que le pertenecía a Rosana Mejía Vallejo, una artista que era hermana de Manuel Mejía Vallejo. Se llamaba El fin del afán. Es una invitación para que lleguemos al fin del afán. Si uno va a Japón se va a convencer de eso. El afán no conduce a nada. Y lo que les dije me pareció tan simpático. Aquí catalogamos al mejor cirujano como el que opera más rápido. Eso allá nada tiene que ver. En fin, y eso para la vida de uno. Vivir calmadamente y reposadamente. Muchas gracias.